Luego de los desmanes registrados la noche del pasado miércoles en las afueras del estadio Armando Maestre Paballón, previo al compromiso entre Alianza FC y Atlético Nacional, las autoridades informaron que reforzarán las acciones en seguridad para evitar justamente que se sigan registrando este tipo de situaciones que alteran el orden público. Bueno, lamentablemente tuvimos un colazo de la plataforma, de la venta de la boletería, pero eso fue unos cuantos minutos. Gracias a nuestra fuerza pública logramos sortear este evento y logramos ingresar a la ciudadanía. Básicamente se nos quedaron por fuera unas 50, 100 personas, pero inmediatamente procedimos a darle el ingreso. El mensaje es al equipo de Alianza tener una mejor organización en cuanto al personal de logística. Si hay que capacitarlos, hay que capacitarlos, pero no podemos afectar la seguridad y el orden público del territorio. Nada, nada, compadre, en la misma. No, pienso yo que una de las medidas debe ser contratar un personal idóneo en cuanto al personal de logística, revisar la empresa privada que va a garantizar la venta de la etiquetera para poder garantizar de que no se nos vaya a presentar nuevamente un colazo en la plataforma, en las ventas de la boletería. Por otro lado, la victoria, dos goles por cero de Atlético Nacional sobre Alianza FC, lo ubica como líder del torneo, mientras que el equipo vallenato se encuentra ubicado en la penúltima posición de la tabla. Este miércoles 17 de julio se dio el desarrollo a la primera jornada de la Liga 2024-2 y uno de los partidos más destacados de la fecha se disputó en la ciudad de Valledupar, donde se enfrentaron Alianza y Atlético Nacional en el estadio Armando Maestre Paballó. El cuadro verdolaga se quedó con la victoria gracias al doblete de Edwin Cardona, quien marcó en los minutos 6 y 79. Por su parte, el conjunto valduparense intentó descontar, pero no estuvo fino en la definición. La primera anotación del partido fue para el equipo visitante y llegó en el minuto 6. Hoy se pierde porque fuimos un equipo que no pudimos estar a la par en los duelos, perdimos muchos duelos. Los jugadores de Nacional fueron mucho más resolutivos que los nuestros y en la medida que tú no equiparas esa parte vas a ser inferior. Fue un juego de transiciones de ida y vuelta, pero no tuvimos nosotros la claridad para poder hacer daño y al final recibimos dos goles de la forma como los vimos. Tuvimos en algún momento las situaciones para equiparar cargas y recomponer el juego y no tuvimos la fortuna de esa eficacia. Eso al final nos pone a irnos con las manos vacías y con una triste derrota. Cuando el volante examérica de Cali, Edwin Cardona, marcó un espectacular golazo de tiro libre, luego de sacar un remate colocado e imposible de atajar para el portero rival y ponía el 1-0 parcial de Nacional sobre Alianza. La segunda y última anotación del partido se presentó en el segundo tiempo, en el minuto 78. Con esta victoria y seis partidos disputados de la fecha, parcialmente, Atlético Nacional se ubica líder de la liga con tres puntos. Por su parte, Alianza se quedó en la penúltima casilla sin unidades. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.